Se da la partida de la última del programa, mil metros de la distancia. Toma la punta Silver Expression. Por el medio se ubica segunda Ambrosin. En el tercer puesto, muy cerca, Cusi. En el grupo, ganando terreno, Aifa. Por dentro lo hace Isigel. Muy cerca, Sudoku, Aragonés. Están en el poste de los últimos 500. Silver Expression con ligera ventaja, segunda Cusi. En el tercer puesto, Aragonés. En el cuarto lugar, Sudoku. Faltando 400 para la meta. En la punta, Silver Expression. En el segundo lugar, Cusi. Tercero Aragonés, cuarto Sudoku. En el quinto lugar, Isigel. Y por el medio avanza Al-Rachid. Último 150. En la punta, Silver Expression. Al-Rachid pasa al segundo, Alicia cerca. Último 100. Sigue bajando a Arrachid para igualar y dominar. Arrachid pasó de largo. Llega a la meta. Segundo, Silver Expression. El tercer puesto para Isigel. Cuarto a Cusi. Luego remata Aragonés. A continuación, Pepe Lucho. Ambrosin. Aifa. Gana la última carrera del programa. El número 6, Arrachid. Con Edvard Tolentino. El número 6, Arrachid. ¡Gracias!